Música Campanita se va y respirando, la vida va y se alegre cantando y a mi llena los dulces recuerdos del hogar bendito donde me críen que aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré la vida que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar lo que es triste es andar en la vida, por ser tan perdida, lejos de lo van sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad 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 Y aquella viejita que tanto adoré mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar porque es triste es andar en la vida, por ser tan perdida, lejos de lo van sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llega Navidad 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 Gracias.